Don Manuel Danmer, el tema pasa por el San Benito de que, oiga, no se opongan a la inversión privada, están impidiendo el desarrollo del país. ¿Por qué creer esa tesis, don Manuel? Es que, ¿de qué inversión privada hablamos? La inversión privada más importante de Dancón es la de los pescadores, es la inversión privada del desarrollo turístico, del balneario, es la inversión privada inmobiliaria, es la inversión privada más importante, y es la que tiene futuro. La otra es como querer poner una chimenea para botar humo, podría ser inversión privada, pero no sirve. En el caso de lo que se quiere hacer con el terminal portuario de Dancón es una inversión privada que no sirve, pero además yo creo que es ilegal, porque el proyecto de puerto en Dancón está en contradicción con el proyecto de puerto en El Callao. No es factible que en un terreno tan cercano haya un puerto que quiera decir yo voy a ser alternativo al gran puerto de El Callao. Ahí, a menos que el Grupo Romero lo que quiera hacer es hacer tiempo, ¿para qué? Para comprar terrenos, hacer un zona de almacenaje, para utilizar un muelle chiquitito que ponga, o mediano que ponga, o este grandazo que quiera poner, utilizarlo para traer cabotaje, para poner ahí, por ejemplo, el pescado que trae Chile, o que la cojinoma que se vende en el mercado nacional viene de Chile, o para traer otras cosas. Yo creo que está especulando, lo que está haciendo el Grupo Romero no es inversión privada en serio, es especulación, y esa especulación es ilegal. Don Manuel, los terrenos de Ancón, allá hay una extensa área, por ejemplo, destinada a lo que va a ser el futuro parque industrial de Lima Norte, 450 hectáreas. ¿Eso sería el fondo también? ¿Podría ser? Ese es uno de los fondos. Ancón, si uno mira Lima, toda el área de Ancón es el área de crecimiento de Lima, esos terrenos valen oro en polvo. Y está proyectado en Lima que va a haber agua que va a llegar a esa zona. Ahí donde está el penal de piedras gordas de alta seguridad, toda esa zona realmente va a crecer desde el punto de vista inmobiliario. Y Ancón va a ser el gran balneario de la ciudad de Lima, junto con la Costa Verde. O sea, esa es la perspectiva de la inversión privada y del uso público. No tiene sentido que presione, al menos como le digo, que le interese a otro, que le interese a empezar a comprar las áreas, deteriorarlas ahora con una invasión, ofreciendo trabajo y al final, que no haya trabajo, entonces terminar comprando. Pero liquidar los principales sectores. ¿Cuál es? Liquidar el sector de la pesca y liquidar al sector que va como balneario de uso turístico. Si los liquidan y los sacan, van a comprar a Ancón como si fuera una chingana. Y después la utilizan para la especulación inmobiliaria. Una recomendación. ¿Qué le diría usted si tuviera al frente a la gente de Santa Sofía Puerto o a las autoridades del Ministerio de Transporte, que son las que promueven esta clase de inversiones? Que no hagan ilegalidades, que no hagan ofertas imposibles y reales, que lo que están haciendo es deteriorando la vida de Ancón, y que respeten lo que pide la población, lo que exige la población. Que es lo que menos interesa, pareciera, para la inversión privada, ¿no? La opinión de la población. Están interesados en arrasar. Y quisiera aprovechar, para explicarle a tus oyentes, que Ancón no es un tema extraño a San Juan de Lurigancho o al Coro Norte. Y el Callao tampoco. El 80% del comercio exterior del Perú, de importación y de exportación, pasa por el Callao. Tenemos un puerto. Las MIPES, los conglomerados que hay en San Juan de Lurigancho, de confecciones, de calzado, de madera, sus productos o sus insumos o sus equipamientos que tienen que utilizar, requieren un puerto. ¿Qué pasa si el puerto se monopoliza, como se quiere hacer ahora, para entregarlo al sector privado externo? ¿O qué pasa si es que se deteriora la posibilidad de un crecimiento de Lima con un baldeario para todo el Coro Norte? Lo que va a ocurrir es que van a afectar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo y de producción de toda esta área. Por eso, cada ciudadano tiene que mirar que la lucha del pueblo de Ancón es una lucha de todos. Precisión recurrente y válida. Don Juan Escudero, un último mensaje para los vecinos de Ancón en esta pelea, francamente, de David y Goliath. Una pelea de David y Goliath. Santa Sofía, Puerto, no escatima gasto alguno en sendos, avisos pagados, en diversos medios de comunicación, tratando de convencer a los propios pobladores de algo que saben que les va a cambiar su vida. Una observación, digamos, básicamente, si estamos hablando de 320 puestos de trabajo para tirarse la bahía, creo que no tiene sentido, no están dando nada. Eso no es real. Y a las autoridades, a todos los congresistas, ministros, etcétera, que si no conocen a Ancón, que vengan a verlo, que vean que es una bahía muy pequeña. No es una bahía como la de Ancón, que tiene 15, 20 kilómetros, como la del Callao, perdón. Ancón tiene solo 4 kilómetros. O sea, es bien chico. Si le vamos a poner todo esto que viene aquí, la destruimos, perdemos una joya que tenemos, un regalo a la naturaleza, un don de Dios que nos ha dado a los peruanos para entregárselo a alguien por una miseria, por un rescate írrito, por 320 puestos de trabajo. Eso no tiene nombre. Muy bien. El tema de Ancón, indudablemente, nos va a dar para hablar mucho más. Yo estoy seguro que siempre vamos a seguir contando con la opinión válida, por cierto, de don Manuel Dangmer, es diputado de la Nación, y quién más que él para conocer lo que ha significado la intromisión de los capitales chilenos en estos puertos. Oiga, es tremendo. Y Ancón, la ferra de resistencia vecinal, yo espero que tenga sus frutos. ¿Me permite un agregado? Don Manuel. Yo participé y elaboré el plan de desarrollo local de San Juan de Lurigancho. Por eso quiero dirigirme a tu audiencia, San Juan de Lurigancho, a explicarles que el puerto de Ancón, con los túneles que se van a hacer y con los periféricos viales norte, que de todas maneras se van a tener que hacer, el puerto de Ancón es el puerto de San Juan de Lurigancho. Que no lo vean como un tema lejano. Es el puerto de San Juan de Lurigancho. Es su balneario y es el lugar de mayor cercanía. Pero además, evitar que el callao se monopolice es un interés fundamental de San Juan de Lurigancho, porque si no, todo va a subir. Va a subir los insumos, va a subir la posibilidad de exportación y va a pasar como en Paita. Vamos a tener tarifazos de los usuarios, vamos a subsidiar el monopolio. Por eso los temas de puertos de Ancón y del callao son temas de los propios habitantes de San Juan de Lurigancho, son temas fundamentales para el desarrollo de este distrito.